De manera gratuita, Senda pone a disposición de los establecimientos educacionales un conjunto de materiales para implementar el programa, libros, cuadernillos para los alumnos, manuales para los profesores y material digital complementario. Adicionalmente, capacita a profesores en la implementación de estos textos para la prevención de droga y alcoholismo. El año preventivo escolar de Senda, dado que Senda pone a disposición de todos los estudiantes de nuestro país material preventivo para la educación, para fortalecer la educación. Aquí me refiero con esto, textos escolares preventivos, cuadernillos, CD y además material, manuales para los docentes para que trabajen, todo lo que tiene que ver con la materia de prevención de drogas y alcohol. Acá en nuestra comuna estamos beneficiando a 12.222 alumnos con materiales totalmente gratuitos. Estamos hablando de los alumnos de enseñanza desde la primera infancia, en todos los jardines infantiles de acá de la comuna Angol, Junji e Integra y también estamos hablando de los alumnos de ciclo básico hasta enseñanza media, establecimientos particulares, particulares subvencionados y también municipales. En nuestra comuna al presente año serán beneficiados con este material continuos preventivos 12.222 alumnos de enseñanza básica y media de establecimientos municipales y particulares subvencionados incluyendo jardines infantiles de Junji e Integra.